¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí? Si tuviera que comprarlo Y haber perdido la opción, anda y dime por favor, ¿cuánto vale una ilusión? Aunque sea para vivir ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo atento esperaré Dímelo cariño, que me estoy pudiendo, que yo te quiero a ti Dime cariñito, te lo estoy pidiendo